Manita, déjame acomodo para que no me incomode estar así un par de rato Ya voy a empezar Ya está grabando ese Ya grabando? Va, grabando Una Así a cámara rápida Diez Veinte Treinta Cuarenta Dale Jimmy Pon da great kick in the sky de fondo hermano Cuántas llevas? Sesenta Excelente Si pose va aquí Yeah Jejeje Setenta Setenta Todo bien? Todo bien Es lo normal? Si, si así me tardo De 10 en 10 A ver si en el día 120 que es el lunes puedo cambiar la técnica En vez de hacer series de 10 hacer series de 20 Ya veo Ya veremos A ver si aguanto verdad? Ajá Yo creo que si habrás tenido algún game ya después de cientos tantos días Ajá Eres mejor haciendo lagartijas ahora? Si Que increíble que puedas hablar así hermano Si de hecho me estoy volviendo más fuerte Este Osea Si noto que Es aceptable Osea Aceptable la fatiga no? Pero no se me acumula tanta Osea Si me cansa el pecho pero No te excedes Ajá Osea con estos descansos que estoy haciendo ahorita Ya ves que podría Podría muchísimas más Entonces si Es por eso Que increíble Que rica foto hermano Que rica foto hermano No se cual canción quieras poner Esas son diferentes? Osea una es Here Come The Sun Ajá Y otra es The Sunshine No? Si Es Voy a poner una para ese día Y otra para el otro Te diría que pusieras The Great Kick in the skype Pero esta muy cagado La de De A los gritos Dale Jimmy tu puedes Power Power. ¿A qué te vas a dedicar, Jimmy? ¿No vas a ser deportista? Pues mira, tengo de carrera, así de plan sumamente, ¿cómo se llama? Ideal. Plan ideal, plan realista. Realista, exacto plan. Expectativas de mis papás. Ajá. Es licenciado en Ciencias del Ejercicio. Fue así entrenador, dar entrenamientos personalizados y así. Pero... ¿Puedes vivir de eso? Sí. ¿Entonces? Sí, sí, sí puede. Pero de sueño, así de que lo que en realidad sí quiero ser así bien bien, es influencer fitness. Ándale. Ser completo. O sea, no creas que... Ah, sí. Tipo como no soy el daddy. Ajá, o sea, saber cosas, pues. Sí. O sea, saber tener carrera, saber... Saberle al ejercicio, ¿no? Sí. ¿Por qué no te vuelves astronauta? Podrías ganar un concurso y ser un astronauta. Que nunca vaya al espacio, pero ser un astronauta. Que tienes casi todo el perfil psicológico de uno. Nada más te falta ser un nerd de la física. Pero eso se aprende, mi amiguito. Nunca vayas a la guerra, Jimmy. Nunca seas un soldado. Pase lo que pase, por favor. No. Si no la amerita, no. Si sí la amerita, pues. Mi amor. Tocó. Hoy toca sobre... Yo también. Pero sí. O sea, quiero ser influencer fitness y... Inspirar a las personas, pues. Ya veo. Inspirar al mayor número de gente, de personas. De todo lo que... Enseñarles todo lo que he aprendido hasta ahora. Lo voy a seguir aprendiendo. Lo que puede ser las dos cosas. El entrenador e influencer. Entonces tienes un trabajo sustentable. Y aparte ese trabajo te da una zona donde grabar y donde conseguir conexiones. Exacto. A ver si te conviene. Qué padre. Qué bonita que la tengas tan clara, hermano. Igual que jodido que tenga más oportunidades laborales. Un entrenador físico que un abogado en México. Ahí está. ¿Ya terminaste? Lista. A ver una pose con el sol. A ver. Pero hasta... Ahí tienes tu foto, tipo... No sé cómo se me ve más. O sea, voltea hacia abajo. Volte hacia abajo. Ahí. Dígame, muevo ya. Ahí está, hermanita. Ahí está. Ahí está.